Ya, ahorita si da, se lo voy. Bueno, quiero dar el remedio a María. No se lo vas a echar. A mi amor, tienes que decir. No le gusta que le diga así, pero yo en vez de... Vaya, dele su remedio a mi hija. Pero la tiene que sentar. Levantarla despacito. Levantarla, pero despacio. No duro. Así como digo... Así como digo un video. Todo, yo, todo. Pues si no supongo, nadie lo va a hacer por vos. Pues si. Por amor, por amor. Pues si. Con amor, con amor, dijo, tiene que... Eso le va a caer bien a ella. Yo le va a caer bien a la verdad. Porque la nena tuvo un mal. Yo le voy a bajar el malo. Y ahí ni lo dejan dormir hoy. Ay, no sé, él me. Qué malvado. Malvado. Pues si. Ahí está María. Está tomando su medicina que le dio a él. Por eso no estaba aquí. Por los cólicos. Sí, que le da a Miguel. Digo, que le da a él. Es que él no hay muchas miles de edad. Y por eso que está tomando el medicina ahorita para que le caiga bien. No, como... En verdad pues que uno, una pareja con tantitas cosas, uno se enoja. Y uno siente que no se enoja, pero el cuerpo sí lo siente. Sí, lo siente. Eso es lo que yo le digo a ella. Y le digo a él, le digo yo, que no le de por dónde es para que se enoja. Digo, porque la que sufre es la bebé también. Porque ella lo agarra en la leche. Y eso es lo que yo le digo a él. Porque a veces él dice, yo voy a ir a mi casa. Y a veces ella dice que... A ver, ¿en qué casa va? A ver, a qué casa. En el otro video, si tú vea, voy a ver la otra casera. Entonces no es casa, es casera. No, hombre, mire. Es un buen hombre porque dice que va a ver otra casera. Es un buen marido. Es que él dice que quiere tener dos, dice que sea para la salud. Tengo tres viejas, señores. Vaya. El hombre sí salió, voy a chiquitío, pero bueno, me van a decir. Chiquitita, pero... No, pero la primera manda. ¿Cómo? La primera es la que te gobernó ya. La primera es la que te gobernó en la casa. La segunda, pues. ¿En la calle? En la calle. ¿La tercera? ¿La tercera? En otra casa. ¿De chacha? No, en otra casa. ¿De chacha? En otra casa de chacha. ¿En otra casa de chacha? Mientras su hija mire, si está bien. Usted sí sabe, va. ¿Ah? Usted sí sabe qué es eso, lo que dijo. Ahorita yo no sé eso. O sea... Dice, está diciendo que tengo tres mujeres. Dice, tengo que tener tres mujeres. Y vaya, y ahorita dice que no sabe lo que usted le está diciendo. Ah. Ya tiene que saber qué es lo que usted está diciendo. Tiene que saber. No, hombre, lo que yo quiero decir, ¿verdad? Disculpanme ahí por la palabra de chacha, va. Este... Lo que yo quiero decir, que él me quiere hacer igual como ese de que canta de tres viejas. Quiere tener a la patrona. A la patrona, a la... Ajá. Y la sirvienta. Y la sirvienta. Así. ¿Qué quería? ¿Qué quería? ¿Qué quería? Porque decía, cuando María se iba a aliviar, le dice, yo voy a traer una patoja. Decía, pues, usted quiere una sirvienta para la que está en la cama y otra sirvienta para la noche para él. Eso es lo que quiere, le decía yo a él. ¿Aquí va a aliviar sirvienta para la moría? Sí, le quería tener... Pero le dice que una patoja la está escogiendo, ¿de qué patoja le iba a traer? ¿Para sirvienta? Sí. ¡Ay, no! Porque le dije, seguro que esa es seguro que es su amante, por eso la quiero traer. Le iba a pagar a sirvienta, pero sí que le iba a pagar su cuerpo. Así me dijo. ¿Qué feo caso? Ahora ya no son las mujeres, lo que solo son. ¿Qué feo de ella? Miren. ¿Qué feo de ella? ¿Qué feo de ella? ¿Qué feo de ella? ¿Qué feo de ella? Ya me dejó lo que quería, decimos. También yo se la haría buena. Cierto, hay mejores que nosotros, pero también hay mejores que ustedes. Ah, sí. Así como hay mujeres, también hay hombres. Ah, exacto. ¿Qué le voy a decirte, no? Sí. Y mucho... Exacto. Y si no la viste bien, no le compran nada. ¿Cómo quieren ver bonita la mujer? Ajá. Sí. Sí. Las mujeres se miran bonitas. Hay que decir, hay que decir también para que se vayan a ver con otras. Cáseros. Ajá. Son los salos que tienen. Se le bota solo de sus palabras que dicen. Él no tiene que tiene bastantes caseras, pero no las tiene, eso es para recer. Y se los da María. No. Yo se los he dado mal. ¿Quién sabe usted si es verdad o no es verdad lo que yo todo dice? Ah, entonces sí es verdad. Yo lo que le digo a él. Yo lo que le digo a él. Más que todo, sí. Yo, mira, yo sí lo hablo, sé, yo lo hago. Yo el día que yo a él lo voy a ver con otra patoja, está por ahí. Bueno, él, gracias porque tuvo unos tiempos con mi hija y aquí nomás... Y agarre sus cosas y se me va. Yo ya tengo una bolsa ahí. Le voy a poner aquí en la costa de ché. Le voy a poner aquí en la costa de ché. Voy a echarlo a costar si quieres. ¡Oh, oh, oh! Porque dice que a él no le gusta dejar su cagadita ahí y ahí está. Yo no quisiera ver ni lo demás ya de... Disculpen la palabra que dijo ella, pero ella no tiene la culpa. Disculpen la palabra que dijo ella por ahí, ¿verdad? Pero si quiere que me vayan, ahí está mi ropa hecha en un costado, en una bolsa. No, porque todavía no te han visto con otra. Espérate cuando te miren. O cuando yo te mire, te voy a grabar. A tu lado. Dice a la Ayana, yo misma te voy a venir a echar la ropa. A mí me vinieron a decir todo lo que le dicen. Y yo lo llevo en la red, yo sí me hice la ropa. Es que hay personas que siempre inventan las cosas, ¿cierto? Pero a la vez sí es verdad, porque debo decir mentira. A la vez sí es verdad, pero a la vez... Es mentira. A la vez se lo inventan. A la vez dicen esas cosas solo porque no, este, o sea, no están contentos de ver a esta pareja feliz. Ajá, exactamente. Sí. A mí me vinieron a decir bastante veces, mire doña Beatriz, vaya a ver, mire, le dedicó a ser su yerno, vaya a ver. Cuando le vengan a decir así otra vez... No está la patoja allá por el puente, me dijeron, vaya a ver, mire. Pero yo pedí pruebas, pero no me dieron. Por eso, cuando vengan a decir así, tráiganme las pruebas, quiero ver. Entonces, ahí sí se va usted. Y me dijeron, ¿por qué no le sacaron una foto? Déjenme, voy a traer una foto. Yo siempre le digo a ella. Y que me dijeron, se tira bien todo. Yo siempre le digo, vaya, ¿dónde está la prueba? ¿Dónde está la persona que le dijo, quiero que vengan a hablar conmigo? Le digo, ¿pero qué? No, no se animan, solo le dicen a ella nada que vienen a mí. ¿Qué es la respuesta? Yo le digo a hablar con nosotros dos. Yo mismo te vengo a quitar un dedo. Ajá. Y olvidó de su hija, pues se olvidó de su hija. Y olvidó de la mujer, olvidó de la mujer. Sí. No se vale pedir perdón, dice doña Patricia. No, pobrecita cosita. No se acuerda ya para que va a venir, lo dejó y va a venir de regreso por la nena, que por ella tal vez no. Si la dejó, la dejó. Sí. Y yo sí le digo. No me la voy a dar, no me la voy a dar. Y no le doy la nena tampoco. No mando a secuestrarla y ya. Ah, entonces ya sabes si se pierde la niña. Ay, matan a alguien, por favor. Ay, lo que dije. Ay, dos ayudan. No se va a volver en la nena. ¡Auxilio! No, por su hija, dice. ¿Pero qué? Por no saber pensar, ¿verdad? Sí. Por no saber. Por eso uno cuando hace las cosas tiene que pensarlo una y mil veces. Ah, no tiene que pensar. Ella dice que no es mío, si no es mío, vaya. ¿Cómo nos va a hacer tú y yo toda la carota? Sí, señorita. Venga, ponérse aquí a la parte de ella. No, no es de él. Como dice él, que dice que no es hija de él. Yo no dije así, ahorita usted. Así es de él. Como yo dije, yo me lo voy a llevar, dice yo. ¿Venga, ponérse a la parte de mi hija, pues, venga, ponérse a la parte de mi hija. Si ni es suyo, me dice ella, vio. Si ni es suyo. No, yo. No, yo me voy a llevar. Joder, si está un chato. Mira, no, 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 no. Venga, deja, la deja yo. Mirále la cara a la de ella. En que él vaya a decir, no es mi hija. Y ahí está su rechazo. No se preocupe, si usted tiene hija de otro, entonces. espérese para abajo espérese va a tener chido no sé, me está matando me está matando otro ya es un que se va a preocupar por su hija otro ya es un que se va a preocupar por su hija otro que me dice, vaya que si el papá no se preocupa dice que otro se va a preocupar por su hija hace lo que quiere entender lo ahorita ¿qué dicen otros? ¿qué dicen otros? disculpen no, ¿qué dicen otros? otros que andan ahí por la calle es mejor ser soltero porque no se dejan a matar pero muy tarde, muy tarde muy tarde porque mira ya no son soltero ya tenés a tu criatura ya vaya pero no te va que digas soltero no te va cuando estaba soltero que no tenía compromiso cuando estabas así ve una persona ya despertó de la mente ya por un tiempo de 25 a 13 años se le mira el humo que le está saliendo ya hay que ir a hacer un poquito de agua de ruta para darle porque ahorita el ratito va a estar del corazón no mejor van a tener un yungu menor con esa paz te va a parar el corazón hay dos el ratito van a estar reyendo alegando si que estoy llorando o ustedes tres por eso ahorita los hermanos van a bajar la bolsa si porque no dicen que ahorita se van y ustedes van a decir ay usted que te tiene que decirle usted que te tiene que decirle jajaja 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 mejor que gozar por no llorar jajajaja jajajaja mire que al día se lo dice a ustedes dos al día que me quieran echar para la casa pues no se mueven solo echen las ropas en un costal las ropas en un costal la flombo toda su ropa ay mobo la de veras la otra ropa chica la tenía que irla mande para otro lado o de otra jajajaja jajaja jajajaja jajajaja y a la vez que si es tu sirvienta si uno le lave la ropa mire que quita es que ahí va a encontrar todos los labios marcados jajajajaja jajajaja jajajajaja jajaja estaba la muchacha la que esta lavando, y que lo saca usted, porque la otra me lo pide para que lo lave y el le paga con su cuerpo, y me lo digo yo, su mamá no es porque este lavando, si por eso busco mujer, mujer tiene que mi mamá no le tengo que la otra casera pues si supieran que ni siquiera la mujer tiene, ni las caseras no quieren, ni siquiera las mujeres en realidad, si andan en serio, su mamá la pegaba la ropa, quieren ver, quieren ver pruebas, pruebas, queremos pruebas, si uno de sus tíos va a salir de casera, va a salir aquí, y van a estar peleando hola tu prima, vas a traer esa es la que yo le voy a echar su ropa, vayase con su casera me voy a voltear me voy a voltear me voy a voltear me voy a voltear no creo no creo no creo eso de vos tal vez por allá se va a arrepentir que déjenme ver ahorita ahorita frente cama sos capaz o no sos capaz de dejar a tu hija y a la maría por otra rasputia porque la otra te va te va a encontrar otra más buena que la maría no la mujer aquí todas somos buenas la mujer con una hebra con el tiempo cuando deja de criarla se pone así engalada igual este mira como como estaba maría y ahorita como está igual todas las mujeres nos vamos a poner así ajá quién está diciendo que no pues por eso te estoy preguntando serías capaz de dejar a tu mujer yo no he dicho nada porque ya es cuando tú cuando la otra queremos la respuesta aquí dale la respuesta a los suscriptores suscriptores sí vengan otro día ajá no ahorita no queremos la respuesta ahorita esta bella mira así ya la pobre fantasma porque como mira aquí está en dieta ahorita uno está en amor de tener un caso es nomás tener un hijo piensa que uno ahorita se puede poner ropa vio de aprieta pero ya dices ella se va recuperando ya la mujer lo va viendo más bonito es que nadie está diciendo la respuesta pues la respuesta la respuesta es de que ya quiero yungo la respuesta es de que él me nunca da la respuesta la respuesta a la pregunta que tú mismo te hiciste la respuesta es de que era él la respuesta es sí sí me lo voy a llevar digo yo no 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 para eso no hay respuesta y yo mire y el bañito ya está listo atrás que se quiere comer no que sus pañales me los voy a llevar también que me los lave a aquella porque están muy cansados ves esa ropa de la nena pues por eso la ropa de la nena la puedo llevar que los laven también llévate lo que es tuyo a decirle pero menos si su hija también es de él piensa él que si en casa camilo así hablando serio si su mamá mira el video que lo mire pero yo digo que tal vez su mamá va a dar la razón a mí no a usted ¿qué razón? pues sí porque imagínense usted se va con otra que se va eh pero este que no la pongámosle ella no va a ver a su hija pero su abuelita de él si tal vez siga ay el que va a perder va a ser ay 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 ya se enojó ya acérquelo a él ya se enojó piren acérquelo a los dos vieron no es así ya vieron ya los dos hasta la voz le cambió la varilla no es que ya si se era a ver qué opinan este los suscriptores todos los que nos miran quién fue el que se enojó más rápido si María o Elmer para mí que Elmer porque él ya ahorita en lo último María se le dotó porque le cambió luego la voz no yo tengo gripe y a vos también ahhh 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 hasta las palabras se le fueron a él risa le da porque él ya lo está haciendo si ella supuestamente me echa de aquí o me deja para mí mejor si no me quiere ninguno mejor me quedo solito soltero machucando mujeres eso es lo que quiere él ahorita se siente atrapado tiene la madre así con la nena porque mira, se va a quedar solito como un perrito disculpe si se va a enojar es mejor tener un animalito amor que le tiene más cariño supuestamente uno quiere más animalito que a su mujer yo he visto, mírame ¿qué es eso?